Y bueno chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un juego de armas en Fear and Raid, y estamos con Ismael. Buenas. Me estoy quedando sordísimo. Vale, vale. Vale, tengo. Donde estamos por aquí. Me mata, me mata, me mata. Voy a bajar un poquito el audio, que me estoy quedando. Sordísimo. Madre mía. ¿Qué dices si me mata? Lo estoy escuchando, tío Joder, puta No, tío Ya viene Ángel Ya viene el rayista Los huevos Vemos Fuera ¡No! ¿Qué dices? Tiro, tío Ponen la fibra ¡Uf! Casi, casi Fibra, anda Ya, ya, ya A cero no sale Te he dicho que a cero no iba a salir Verdad, queríamos hacer una partida de a cero Pero... No Va a ser que no Vamos Tú caes Tú caes, tú caes Ja, ja, ja ¡Fuera! Qué malas son estas armas, por Dios Tenía otro por ahí Lo estaba escuchando Se pira, se pira, se pira Se mato yo, ¿lo sabes, no? No sé, no sé Está a punto de acuchillar No hundas en la llaga Eres el host, Ángel No me lo puedo de creer Eh... Y te rayes Ya verás, ya verás cómo matas A ver, quiero comprobarlo Venir, venir Venir a mí No puede ser, sí Pues ni siquiera sabe que estás ahí El host lo tiene que saber todo, ¿no? Sí Vamos, uf Se le mató todo rápido En este caso el host ha salido todo El tonto Ja, 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 ja Vamos Eh, que te he hecho la tuya, eh Aprende el maestro Vamos Es que te digo Matas de muy poco Para los ojos, tío Uy, va De una rafa bola con esta, tío ¿Es? Venga, pero tampoco te emotives Venga, chaval Venga Vamos Venga, tío No puede ser, Ángel Relevo, relevo Veo, relevo Me voy, me voy Oye, hay que cambiar a este hombre Que está que se sale Estoy escuchando, tío Es que le estoy escuchando Vale, otro más Uno me ha matado, eh Va, tío Vamos Madre mía El franco, el franco, chaval Me voy Voy de aquí No, no, ya Supongo, pero No sé Madre mía, chaval Toma Este sí queda Hint marker Hombre, es que se tiene que Quedar por huevo Vale, ese eres tú, Ángel Ah, casi Has visto Este sí queda Hint marker Si no te habría matado De un tiro Me ha dejado rojísimo, tío Ya Tío, llevo un 14-5 Algo de esto, tío Madre La que le he hecho No, loco No me hagas eso Vale, muere No Vamos Vale, vale Eh, eh Muere, muere, muere Eh, que has pillado Vamos 17-6, eh No se merece Dislike 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 Sigo en avances Dislike Sigo en avances Vale, fuera Chaval Que pillas Hoy se va a pillar Pero vamos Por mi Penny Toma Fuera Ahí está El de arriba ha pillado No Fuera No No Por Dios Vale, vale He pasado, he pasado ¿De cuál vas? No se pone El China Lake China Lake China Lake China Lake China Lake Venga, si le cuelo esa No puede ser Es que te da muchísimo Explotar, tío La ballista, tío La ballista, digo Ya, tío Es que va como un retardo Que flipas Toma Dios Si, pues el cuchillo Va igual, eh Si, si, si Ya, lo supongo Venga, tío Si le hago esa Eh, Ángel, Ángel, Ángel No te pases ni un pelo Si te hago esa, chaval Tú, tío Vete a tomar por culo ¿Sabes? Buah, tío Es que No sé qué pasa, tío Qué rabia, tío Tío, que ese hombre no muere De verdad Venga, tío No mueras No mueras No mueras, chicos No mueras Llevo media hora con esto, Ángel ¿Eh? ¿Me podés dejar pasar ya esta arma? Tío No, tío Tío Menos mal, tío Menos mal A mí me han matado, tío Tío, que ese hombre No No puto muere, tío Ya está, fuera Va por culo ¿Has matado? Sí, tío Al final Tío, mira Es que va con mucho retardo ¿Qué haces otra vez ahí, tío? ¿Qué tienes inserciones o algo? Venga ¡Me humilla, me humilla! Voy primero Sí, me ha humillado, tío Chavales, me ha humillado, tío Me ha humillado, tío Me mata, tío ¡Pum! ¡No! Toma Tío Eh No puede ser No, tío, no puede ser, tío La partida, tío Es la partida Buah, chaval, tío Si es que no Venga Bueno, aparezca uno aquí Y se deja matar, tío Buah, tío Toma por culo Madre mía Me lo tomo con calma, eh Buah, 21-12 Le quería hacer un 360 de gopa Pero paso tonterías, eh Uf Tío No, sí, le podría haber hecho un 360 de gopa Bueno, chavales Esto ha sido todo Darle a like Suscribiros Comentar Y hasta la próxima Adiós Sí Gracias.